Bienvenidos a mi canal, Amiguillermo, brujo de brujos, la solución a todos tus problemas, Sarabá a todos y todas, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, pero si no quieres, nada puedo hacer por ti, la única verdad es la realidad, y la realidad es, que podrán imitarme igualar jamás, 6 juegos paranormales, peligrosos y aterradores, número 6, Bloody Mary, comienza apagando todas las luces, párate frente al espejo más grande que tengas, mira tu reflejo sin parpadear, y repite 6 veces la palabra, Bloody Mary, si lo has hecho bien, verás el aterrador reflejo de esta mujer en el espejo, y no estarás solo nunca más, así que si aprecias tu vida, no lo hagas, podrías arrepentirte, número 5, las escondidas del más allá, apaga todas las luces y solo enciende una vela, una vez que estés solo, colócate frente a una puerta, cuenta hasta 13 y di, te voy a encontrar, si la vela se apaga, entonces el espíritu de un niño, te habrá encontrado, y querrá volver a jugar, será mejor, que no prendan las luces, número 4, el juego de Daruma, para invocar el fantasma Daruma, una chica japonesa que murió en el baño de su propia casa, debes colocarte dentro de una bañera, con agua helada, después de las 12 de la noche, y decir 3 veces, Daruma ven, sentirás que la cabeza helada de la chica se recarga en tu hombro, y entonces escucharás un golpe en la puerta, para deshacerte de esa presencia, debes decir quita, dentro de la habitación donde la invocaste, pero ojo, ella no siempre se va, ¿será acaso que quieres cargar con ella toda tu vida? Número 3, el diablo en el espejo, este juego solo puede hacerse el 25 de diciembre o el viernes santo a las 3 de la mañana, apaga todas las luces y solo enciende 12 velas frente al espejo del baño, ahora repite diablo 12 veces, mirando fijamente tu reflejo, cuando termines verás el reflejo de satanás sobre tu rostro durante algunos segundos, pero cuidado, el final puede ser fatal, atenta a las consecuencias, número 2, fotografiando a un espíritu, este juego es común entre las personas que sienten que hay alguna presencia paranormal en su casa, comienza invocándolo y tratando de tomarle una fotografía de la siguiente manera, apaga las luces, activa tu cámara con flash y comienza a buscarlo por toda la casa, antes de entrar a una habitación, repite la frase, estás ahí, espera unos segundos y toma la fotografía, seguro encontrarás algo escalofriante en ella, mejor ahorrate el susto de tu vida, no vaya a ser que por curioso, abras una puerta que nunca más pueda cerrar, número 1, Otengu este famoso juego japonés, consiste en tomar una hoja en blanco, mientras que con tu otra mano, colocas la punta de un lápiz sobre ella, pronunciando a su vez el nombre de Otengu, un demonio japonés que según la leyenda, tomará junto con tu mano el lápiz y escribirá el nombre de la persona próxima a morir a tu alrededor, pero cuidado, pues este ente maligno podría escribir tu propio nombre y no vivirás para contarlo ¡Gracias! ¡Gracias! El Señor.